Vamos a conocer a Roxana para que ella nos cuente en primera persona, primero cómo estás ahora, después de todos estos días que habrán sido difíciles para vos. Muy nerviosa, muy nerviosa porque no me esperaba toda esta repercusión. Yo hice mi trabajo como lo tenía que hacer y no esperaba toda esta repercusión. Entonces, algo nuevo para mí. ¿Cuánto hace que trabajas en el cinturón? 25 años. Te imagino que habrá sido una de las soluciones más difíciles que te tocó vivir. Sí, es la más difícil. ¿Puedes contar desde el martes a la mañana? Nada, que entraba al andén y que veía a la gente haciendo señas y a los gritos y vos venís mirando al frente, tanto la señal como el andén como las vías y veo a una persona tirada y acciono el freno de emergencia, que es el protocolo de seguridad que tenemos que utilizar en estos casos. ¿Esto fue puntualmente en la estación Pueyrredón? Pueyrredón. ¿La estación tiene alguna particularidad? ¿A qué velocidad entran los trenes en la estación? En todas las estaciones entra entre 30 y pico y 40 kilómetros. Y bueno, accionás el freno de emergencia y lo que acciona es el protocolo de seguridad de que tiene tantos metros para frenar por el tonelaje que tiene la formación y el peso de todos los pasajeros. ¿Pero los metros para frenar no son pocos? No, pero bueno, ese es el protocolo de seguridad, vos no sabés en cuánto va a frenar, es lo que te responde al tren y gracias a Dios respondió todo bien. ¿Qué pensaste en ese momento? Nada, que la atropellaba. Sí, sí, pensé eso, pensé eso. Entonces, rogaba que frene, que frene, que frene y frenó, gracias a Dios frenó y después acomodé la formación y quería ir a ver a la persona como estaba. ¿Está sola en la formación arriba de la cabina? Sí, sí, en la cabina está cada uno, el guarda, mi compañero, que estaba en ese momento, que yo me quería comunicar con el sistema de emergencia y no me escuchaban y hablo con mi compañero, el guarda, que en ese momento, que mi compañero, que él se encargó de avisar al PCO lo que estaba pasando, que había una persona en las vías y todo eso. ¿Viste la oportunidad de verla, esta señora? No, no, la verdad. ¿Viste en ese momento? Lo vi ahí, amontonada de gente, y me dijeron unos compañeros, que estaban unos compañeros de mantenimiento, que se encargan, que justo estaban ahí, y el boletero que lo habían llamado para que venga a hacerse cargo de la situación, porque es todo un protocolo, y lo único que quería era ver que estuviera bien, y mi compañero me dijeron, quedate tranquila que está bien, y los pasajeros que me dijeron gracias, pero yo la verdad que hice lo que podía haber hecho cualquiera, y que respondió todo como corresponde, y bueno, nada más que eso. ¿Vas a ir a ver al hospital? Voy a ver si averiguo. Ayer estaba hablando justamente con mis compañeras de qué habrá sido de esa señora, si estaría bien, o si estaba bien, o mal.